Música Muy buenos días, bueno, como ustedes se dan cuenta, como alcalde municipal y apoyo de la corporación municipal, yo colaboré para trabajar en la reconstrucción de la iglesia católica de acá de Jutiapa. Hemos ayudado para el pago de albañiles, hemos ayudado para la compra de materiales, en lo que Dios me ha ayudado, ir apartando con la gran calamidad que tiene la municipalidad, hemos apoyado. Y por lo tanto, para hacer juego, que ya se va a celebrar la inauguración de los trabajos de acá de la iglesia católica, entonces estamos pintando y como también el parque se merece, también está bien bonito para los visitantes, de tanta gente que va a venir y que se den cuenta que está bien bonito, por eso lo estamos haciendo y vamos a también a ver de qué manera vamos a sembrar, como decir, flores, germines, hacer todo lo que ven ustedes en los arriates. Ya lo hicimos en un tiempo, bueno, la gente lo arrancó, lo destrozaron, pero lo vamos a volver a hacer. Pero por ahorita, más que todo, estamos pintando para que se vea bonito el parque, para que la gente que venga ese día de la inauguración vea bonito todo y se vea un cambio. Así es de que eso es lo que los hace, estás trabajando acá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!